Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este ejercicio simula la temperatura a cada día en una semana. Compara cada día con el anterior y muestra si la temperatura ha subido, bajado o se ha mantenido. Inicia el primer día con una temperatura aleatoria. ¡Vamos a ver! Vamos a hacer todas las temperaturas aleatorias. Venga. ¿Qué se va a llamar? Simulación de temperatura. Simulación de temperatura. Y ahora. Como se parece a este. Voy a copiar este entero. Profe, está un poco flojo. Y voy a poner aquí. Voy a calcular la media también, ya que estoy. Venga. En este pone. ¿Cuál podría ser la temperatura mínima? 10 grados. Claro, esto va a ser en una semana, no va a ser así, pero bueno. Vamos a... Voy a poner entre 10 y 30. Y ahora. Día 1, temperatura, pues... Y yo le dije a este GPT, digo, hazme ejercicio que mezclen las dos cosas. ¿Cómo las va a mezclar? Pues aquí dentro. Si la temperatura... ¡Uy! ¡Uy! Tengo un problema. Que es que tengo que comparar con la temperatura anterior y no la tengo. ¿Qué hago? ¿Eh? No la tengo. Cada vez genero una temperatura 9 y la anterior no la tengo. ¿Qué hago? No estoy explicando para ver si no lo entendéis. No estoy explicando para ver si no lo entendéis. No estoy explicando para ver si no lo entendéis. ¿Qué hago? Si temperatura es mayor que temperatura anterior... ...más calor. Elif, temperatura menor que temperatura anterior, más frío, si no, igual. Vamos a ver, aquí tengo un problema, porque como no tengo la temperatura anterior, si fuera una lista sería más fácil. Entonces, la temperatura anterior la genero al principio. ¿Vale? ¿Ok? Y luego cada vez que termino, la temperatura anterior es la temperatura última que he tenido. Y luego vuelvo a generar una nueva temperatura. Esto funciona. Si no lo entendéis, es lo que tenéis que hacer. Ponero a ver, a ver por qué funciona esto. Y aquí tendría que poner las dos temperaturas. Voy a poner aquí temperatura. Temperatura anterior. Esto no voy a poner tan difícil, porque luego lo vamos a hacer con lista y con lista lo vais a ver mucho más fácil. 12, más frío, igual, más calor. Funciona. No lo voy a explicar más, porque es que lo tenéis que pensar ustedes. 12, no me cabe. A ver, hasta aquí es igual que antes. No, no es igual. A ver, lo voy a dejar ahí. A ver. ¿Ok? Gracias.